Fraude. Esto es la carga. Si vemos el telegrama, Javier Milei, la libertad avanza, tiene 121 votos. Le robaron 100. Le robaron 100. No, chicos, no puede ser. Sí, sí. Pará, 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 pará. Megabombazo de Alejandro Fantino. Le hicieron fraude a Milei. Sergio Massa se robó las elecciones. Quiero preguntar a todo el chat y cuéntenme de... porque hay una palabra que recorre permanentemente el chat. Fraude. Fraude. ¿Por qué fraude? ¿Me pueden explicar? ¿Podemos debatir, charlarlo un rato? Sí, bueno. ¿De qué están hablando? Inconsistencias en los telegramas. Claro. Sí. Bueno, pero pará, no hablen en el humo, ¿eh? Hablen en el... No, no, hay real. Hablen con datos, no, real. Hablen... a ver, ¿fraude de qué? No, el sábado... Cuéntenmelo bien, a ver, cuéntenme. ¿Hasta qué hora estuvimos hablando de esto y analizando? ¿Cuatro de la mañana? ¿Tres y media? Sí, tres y media, cuatro. Dale. Ahí tenés los votos de cada candidato. Vamos a pararnos. Ahora, ahora, va para el costadito que están los telegramas. Andá despacio y explícame todo, Tronco, no entiendo. No, no, pará, pará, no la muevas, no la muevas. No, no, pará, 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 pará. Andá. Ahí tenés, junto por el cambio, 65 votos, mi ley, 21... Disculpame, Tronco, no estoy entendiendo... ¿Esto es una mesa? Esto es una mesa... ¿Pero podés explicármelo bien? Ah, bueno, boludo. Dale cero, a ver. Una mesa de Mendoza, ¿estás? Estás como Pinky, ¿no? Una mesa en el coche. Bueno, pero dice... Bueno, boludo, pero pará. Se ríe que el peronista lo ríe. Pero como testigo lo mismo. Es difícil todo, ¿eh? Busca, resultado moral. Mendoza, te estoy poniendo... Una muestra, esto es una muestra. Una muestra de las 1.700 que hay. Subí, así vemos a Sergio Tomás. ¿No está? ¿Por qué no está Massa? Sí, ahí está. Ahí está. ¿Ves? Massa, 67 votos. Bullrich, 65. Milley, 21. Subí. Bregman, 7. Y Eschiaretti, 7 votos. 8, 7. Esto es la carga de los telegramas que todos nosotros vemos en la página oficial. Ahora, si vemos el telegrama, y vamos a la izquierda, me mostrás el telegrama, vemos que, por ejemplo, Javier Milley, la Libertad Avanza tiene 121 votos. Le robaron 100. Le robaron 100. No, chicos, no puede ser. Sí, sí. Ay, muy bien. Pará, 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 pará. Chicos, pará, pará. A ver, venime un segundito, lo vamos a poner de nuevo. Venime acá, pará. Hay que ser muy cuidadosos, porque este es el paso donde generalmente en medios como este, erramos, erramos sin tener chequeado lo que estamos mostrando. Y acá es donde los que venimos de medios tradicionales nos tomamos el segundo más para pensar. Y donde vos, que no sos de un medio tradicional, vos no venís del medio tradicional, te largás. Entonces, ahí es donde nos arrastrás a todos. Lo arrastrás a la mona, lo arrastrás al flaco, a Ossi, a Male, a Agustín. No nos arrastres a todos. Esculpame, esculpame. Yo estoy en la página del gobierno nacional. No puede ser. Resultados.gov.ar Estoy en la página que vimos el domingo en todos los canales donde se actualizaban los numeritos. Estoy en la página que distribuyeron. Oficial. En la página oficial. No sé qué fuente querés que llame. ¿Cómo se llama la periodista? No, a mí no me llegó ningún sobre. No me rompan los huevos con eso. Este, 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 el fantro. No, boludo. Yo, son datos oficiales. Estoy preguntando, boludo. Es una muestra. No sean así tan... Estoy preguntando, loco. Es una muestra. Si hago así con los ojos, no me velen. Velen un poco. Acá hace un ratito así, parpadea, te ponen dos velas al lado y una cala, loco. Pará. Osi se ríe. Tiene una cosa loco, hermano mío. Dale. Seguí, tronco. A ver. Yo tengo, en el telegrama tengo que... Es que Arendtis sí sacó siete votos. Lo veo acá. Esperá, porque tengo que ir... Pará. Bullrich. Bullrich sacó 65 votos. En el telegrama dice 65 votos. Perfecto. ¿Puedes explicar de cero, tronquito? Porque no lo entiendo. Pero es que esto es... Mirá. ¿Qué es el telegrama? O sea, cuando toda la gente está contando los votos en el cuarto oscuro, una vez que cuentan los votos, hacen este telegrama y ponen, más a dos, miléis 58, bla bla, le ponen los números de los votos. Ahí están los presentes los fiscales. Están los fiscales. Claro. ¿Entendés? Deberían. Deberían. Ese telegrama le sacan fotos, lo escanean, no sé cómo mierda es, va al sistema y lo cargan. La carga, la página oficial es esto que vemos nosotros. ¿Entendés? Yo hablé con la Cámara Nacional Electoral, obviamente que le pasé todos estos links, hay un mail, vos le podés mandar directamente el mail y también hablé directamente con la gente de la prensa y le mandé los links, estos que estamos viendo, y ellos lo que te dicen es que en la denuncia del tribunal hay solamente 105 denuncias, les estoy contando lo que me cuenta la fuente oficial, relacionadas al fantante o rotura de boletas de distintas fuerzas políticas, hay hasta el 22 de octubre y 54 de la libertad avanza, 10 denuncias de Juntos por el Cambio y 3 denuncias de Unión por la Patria y otras 38 genéricas que no determinaban la agrupación política. Estadísticamente hablando, y esto es lo que dice la Cámara Nacional Electoral, la cantidad de denuncias recibidas está dentro del número promedio tras elecciones. No, está mal. Esperá, yo sigo preguntando y lo que me dice es, le digo, imaginate si todas estas denuncias puede llegar a haber algún voto que cuente para otra fuerza, me dice, se va a dar a conocer el escrutinio definitivo que es el que tiene validez legal. Acá dijiste algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional Electoral hoy sacó un comunicado, un comunicado que niega todo. Mirá, te voy a leer un tuit de Guadalupe Vázquez. El comunicado de la Junta Nacional Electoral debería aclarar que ante las denuncias públicas va a abrir una investigación en vez de negar todo como si ya se hubiera hecho. Y te voy a decir por qué es más grave esto, que la Junta Nacional Electoral saque un comunicado. No me importa, Agustín, la gente me entiende. ¿Por qué saque un comunicado? Porque todavía no está terminado el escrutinio. Exactamente. Entonces esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad y hay que salir en masa a denunciar. Hay que denunciar, hay que denunciarlo. Pero con nombre y apellido, porque no valen las denuncias anónimas. No, hay que ir, con Agustín estamos hablando, él habló con Silvia Martínez, creo, va a hablar. Perdóneme, chico, pero ¿qué es este? Pero es la casa de Agustín, Agustín, Agustín. Chicos, está todo claro, hermanos míos, pero pará. Este no es un partido político, ¿eh? Este es un canal de YouTube. ¿Cómo partido? Esto no es un partido político. Yo no voy a entrar como... ¿Vos sos ciudadano? Sí. ¿Vos sos periodista? ¿Vos sos periodista por eso? ¿Vos sos ciudadano? ¿Vos sos ciudadano? Poneme, buscame en YouTube el comisario principal Oscar Ortega. Poné comisario principal Oscar Ortega cuando lo detiene la policía por un control alcoholemia en Paraguay. Y pregunta, ¿vos sos periodista? No, no lo ponemos. ¿Vos sos ciudadano? No, no, no. ¿Vos sos ciudadano? Claro, soy ciudadano. Bueno, entonces esto te tiene que importar. No importa. Va más allá de que seamos un partido político. ¿Cómo? No sos un partido político. No, soy un partido. Soy un ciudadano que me da por el quinto forro de las pelotas. Pero pará. Perseguimos la verdad. ¿Sabés qué es, Alejandro? Como que yo agarre ahora, me pare al lado tuyo, te afane el celular y me quedé acá tranquilo. ¿Vos qué crees? No, yo pregunto, los demás partidos, los que se sienten acá adulterados, hicieron una denuncia correspondiente, ahora la van a hacer la denuncia. Sí, porque recién ahora, boludo, ¿quién se pone a revisar esto, Mona? Pero es que, ¿cómo? Ahora empezaron a revisar. Tendría que haber gente que revisó. Bueno, hay un problema. Date que hay lugares donde no había fiscales. Hay un problema. Bueno, sé. Hay denuncias. Mira, acá el portal, acá el padrón. Porque dicen que en algunas páginas está caído. Yo entré a padrón.gob.ar barra CNI en bajo denuncias y está, lo que hay que hacer es, te tenés que registrar como usuario. Tenés que tener un nombre, un sueño y una contraseña para ingresar y hacer la denuncia a tu nombre. En esa es.gob con B corta. No, no es que te dejan pegado, te están pidiendo que... ¿Y cuál sería acá, a ver, duro comunicado de la justicia electoral contra las falsas denuncias? Falsas. Pará, 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 pará. ¿Me dejas leer? Voy a leer. Pará, tronco, pará. Voy a leer. Voy a leer. Voy a leer. Noticias de distintos medios. A ver cómo se toma esto. Si querés, vamos a arrancar por la... Pone... Hace una cosa. Pone palabras... Pone en Google. Frauda y pone noticias. Y vamos a abrir. Y vamos a leer algunas noticias. Vamos a hacerlo... Vamos abriendo ahí los medios que aparecen. Vamos a verlo, boludo. Porque si no... Igual resultó raro que no pasara nada en la marcha. Antes de eso, ¿vos entendés lo que acabamos de ver? Sí, tronquito, pero quiero ver cómo toma el periodismo y cómo toma la gente. Quiero hacer un combinado de... Poné fraude. Dame primero la justicia... Pará, da espacio. Dame Clarín. La justicia electoral apuntó contra los que hablan... Esto es Clarín, ¿eh? La justicia electoral apuntó contra los que hablan de fraude sin fundamento y socavan la democracia. Pará, pará. Dejame un segundo. Dejame leerlo. Clarín. 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 Desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la justicia. Enfatizaron. Desde el organismo remarcaron que existen mecanismos imparciales para resolver reclamos e incidencias. Baja. Dice, en el día en que se cumplen 40 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, la Cámara Nacional Electoral cuestionó a aquellos que denuncian que hubo fraude en las últimas elecciones sin fundamento y socavan la democracia. En un comunicado difundido este lunes, la Cámara aprovechó la fecha aniversario, ta, 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 bueno. Volvió otra vez a los resultados. Esto es Clarín, señores, ¿eh? Para que vean que vamos a hacerlo promedio. Ahora abrime página 12. Bueno, está bien, pero ya te leí Clarín, boludo. Estoy haciendo un promedio. Pero acá están hablando el comunicado. Pero estoy haciendo un promedio. Duro comunicado de la justicia electoral contra las falsas denuncias de fraude de los libertarios. La Cámara Nacional, anda para atrás, poneme Infobae. Vamos a hacer un promedio. Infobae. Te dice Clarín, te di página, dame Infobae. La Cámara Electoral destacó la integridad de los procesos electorales y criticó las invocaciones de fraude sin fundamento. Bueno, explíquemelo entonces, tronco. Porque leí tres noticias en Clarín, Infobae. Y Página 12 y... Estás equivocado. Bueno, pero que ellos se lo que dijo la Cámara Electoral. Pará, loco, si quieren hacer concha a la Cámara Electoral, háganla, boludo. No, pero acá los medios están solamente, acá están informando lo que dijo la Cámara Electoral. Están informando. Ninguno de los tres, salvo Página 12, que le echa la culpa a los libertarios, está ahí claro en el título. Ninguno de los tres está jugando por nadie. Tan solamente replicando el comunicado de la Cámara. Pero lo raro es como la Cámara desestima cualquier tipo de fraude cuando todavía no se terminó el escritinio. Yo lo que digo, así como... Te lo hago más fácil. Pará, pará, poneme el tema del fraude. ¿Puede haber habido fraude entonces? ¿Hubo fraude? No, no, no. No, no, lo que puso tronco al principio. Yo tengo una postura clara. Un voto es fraude. Un voto es fraude. Un voto es fraude. Un voto ya es fraude. Es así. Y esto que te acabo de mostrar yo, te guste o no, es fraude. Porque en el telegrama dice... Repetilo, tronco. Para vos, repetilo. Un voto... Pará, hacele primer plano tronco mientras está esto. Que lo diga, tronco. Para vos, tronco... Para mí y para todos los ciudadanos... Mirá que Chousa te va a tirar con esto, eh. Chousa está cobrando el Estado en un curso que fue a hacer a no sé dónde. Así que... Se fue a hacer un curso para la Universidad del culo. Un voto, uno solo, queridos ciudadanos. Un voto ya es fraude. Nosotros no podemos permitir esto. Entonces no me vengan a minimizar... Sí, esa frase quedó. Un voto es fraude, eh. Un voto es fraude. Pará, 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 que la capté, eh. La capté como si fuese... Pero sí, Alejandro. Pará, pará. Capaz que... Repetilo porque te van a hacer cortes de TikTok. Mirá cámara y decilo, dale. Un voto. Un voto. No contado ya es fraude. Un voto es fraude. Porque debería ser absolutamente transparente esto. Y no lo es. Entonces, no me vengan a minimizar esta mesa porque acá hay 100 votos de menos. Tenemos un telegrama que dice 121 y en la carga dice 20. ¿Está? 21, dice. No minimicen porque acá hay 100 votos, que es un montón, que no están. Sea para Milley, Bullrich, Bregman, al mismo masa. Mirá lo que te digo. Está mal, es fraude. No podés vos, como Cámara Nacional Electoral, minimizar esto y decir que es infundado. Y te voy a decir por qué. Porque está en la página oficial. Te hago una pregunta. ¿Es escrutinio definitivo? No, no, no. No, no, se está esperando. Por eso falta... Está bien, pero no me vengas a tirar. Pero la Cámara Nacional... Ya se están lavando las manos. Disculpame. Vos hiciste una buena pregunta. ¿Es escrutinio definitivo? No. Bueno, entonces, ¿para qué sale la Cámara Nacional Electoral a lavarse las manos? Bueno, pero porque también salen a decir que hay fraude. No, no, no. Ante esa situación. Pero ¿sabés qué tiene que decir? Chicos, ¿saben qué? Hola, Vitobelo, quien carajo sea. ¿Saben qué? Esperen que estamos, que vamos a hacer el recuento, el escrutinio definitivo. Y ahí vamos a investigar... Si hay indicio de fraude. Si hay indicio de fraude. Pero el comunicado es solo eso. Negar todo. Ya negar. No, viejo. No, no es así. Porque lo único que hacen es poner más del orto a la gente. De verdad, te digo, te pone el orto. O sea, te hace poner nervioso y te hace... ¿Sabés qué hacen estos tipos? Está bien, nadie los asesora. No saben nada de comunicación. Son de... Ya te digo, son restos del meteorito de los dinosaurios. No tienen ni idea cómo hablar. Son gente rancia. Toda la política rancio. Rancio. Son zombies que se les salen así los pedazos de carne. Caca. No tiene que comunicar así. Porque si alguien viene y te dice, Che, acá faltan 100 votos, está cargado, no sé qué. Bueno, listo. Está perfecto. La Cámara Nacional Electoral tiene que sacar un comunicado diciendo que no está terminado el escrutinio definitivo y que van a tomar las medidas o van a hacer la denuncia correspondiente una vez terminado ante la denuncia de fraude que hay ingresada o no ingresada. El escrutinio definitivo podría poner una cifra más cercana entre más... Podría modificar. Podría modificar el porcentaje. O capaz con Schiaretti. No, es como vos decís, no somos un partido político. Cualquiera. Con cualquier candidato. Mirá si la cagaron a Bregman. No sabemos. Quiero ver, quiero ver todos los telegramas. Quiero ver la carga. Mirá lo que dice la Cámara Nacional. Dice, el alto nivel de garantías que asegura el respeto de la genuina expresión de la voluntad popular con mecanismos imparciales para resolver reclamos e incidencias es un elemento reconocido no solo en el ámbito nacional sino también por la comunidad internacional. Frente a invocaciones de fraudes sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional con un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina las elecciones periódicas libres transparentes. ¿Quién dijo esto? La Cámara Nacional Electoral lanza esto. ¿Sabés qué es esto? El otro es charaza. Pará, pará, pará. Me lo lees lento o mal es decir. No lo vas a entender. Frente a invocaciones de fraudes sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la justicia nacional electoral se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional como un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina. Listo, ya está. Esto te están diciendo, Tronquito, ¿por qué no dejas de eyacular precozmente y esperas que el orgasmo va a ser en el escrutinio definitivo? Yo te voy a decir quién es la Cámara Nacional Electoral es el mediocre que entra a laburar a un lugar donde son todos un poco más formados que él y habla difícil para hacerse amigo de los demás y ser parte de los intelectuales. Este comunicado, que te entiende la mitad de la población, porque la otra mitad no sabe de qué carajo están hablando, es eso. Este comunicado es, ¿viste? Alarma Berizure cuando te entra un chorro te tiran el humo. Es malísimo, el humo, el humo. Para no ver, es esto, boludo, es esto, no existe. No existe este comunicado y está mal porque ellos mismos están cometiendo un error. Porque si no está el escrutinio definitivo, vos decís, viejo, no está el escrutinio definitivo. Esperá que termine y ante las denuncias vamos a investigar. No niegues. Acá hay mucha gente que dice que Fanta sin fundamentos no le crea, pobre loco este. No niegues, no niegues, ¿por qué niegan? Pero puede ser que hayan investigado alguna denuncia y sea falsa. Pero por qué no lo dicen. ¿Estás diciendo eso? Que las preguntas son falsas. Pero si yo te acabo de mostrar... Y si la Cámara Electoral te dice, ¿cuándo dan el escrutinio definitivo? No, todavía no sé. El comunicado es contradictorio. No, bueno, pero lo tienen que dar. Lo tienen que dar, boludo. Lo tienen que dar. Es que, ah, bueno. Te hago una pregunta. Si la Cámara Electoral te da el escrutinio definitivo y te dice, hay una reconversión de los números. Massa, no sé cuánto sacó, 35. 36. 36. Massa quedó en 34.2 y Milei quedó en 31.8. O sea, chico un punto y medio. Bueno, no. ¿Vos qué vas a decir? Perdón, Cámara Electoral. No, yo no voy a decir nada. ¿Cómo que no? Se hicieron las cosas mal. Pará, pará. Hay que entender algo. Cualquier persona habitante de este país que no piense que un voto robado, uno solo, es fraude, no sé si, no sé la palabra, pelotudo, sorete, hijo de puta, cómplice, corrupto. Pero, Tronquito, te están diciendo, no te apures, pará, que hagamos el escrutinio definitivo y después cuando tenemos números finales, si hubo algún error, pará, este no es el número final. No están diciendo eso. Acá lo que dicen es las mismas, pará, porque lo que me dijeron de la Cámara es que las denuncias se remitieron de manera inmediata a las Fiscalías Federales Electorales de la jurisdicción correspondiente. Bien. O sea que lo que tendríamos que esperar... Hay denuncias, entonces. Ah, y lo que, pará, y agrega algo más. Sí, sí, hay cien... Pero, ¿no dicen denuncias infundadas? Esperá. ¿También en el mismo texto? Y debe haber... No, no, no. Sí, en el texto dicen... Bueno, pero son denuncias relacionadas al fantante o rotura de boletas de distintas fuerzas políticas. No es esto, no es esto. Ahí lo están mezclando todo. Por eso te digo, a ver, usen la cabeza, usen la cabeza por el amor de Dios. La Cámara Electoral acá está negando esto que mostré. Yo quiero saber... Como tronco, queremos saber la verdad, porque nos robaron las elecciones. Hoy, hoy, hoy a la noche, hoy tipo 9 de la noche más o menos, vamos a estar escuchando a Patricia Bullrich, que va a estar en La Nación Más, y después vamos a estar hablando con una candidata de Javier Milei, de Salta, que nos va a contar cómo hicieron fraude. Hizo más de 40 denuncias de fraude, porque nos robaron las elecciones. Y vos me vas a venir a decir, no, pero ¿cómo vas a decir que nos roban las elecciones? Entra a la página del gobierno, te vas a dar cuenta que Milei tiene 121 votos, y después, en donde te aparece, tiene 21. Choreo. A mí me pasó, yo fui fiscal de mesa... No, fui presidente de mesa, porque como un salame fui a votar temprano, me engancharon ahí y me dijeron, pimba, tenés que ser presidente de mesa porque faltó. Y estuve ahí, y quisieron acomodar los números, y salté y dije, no, ¿cómo van a acomodar los números? Encima era uno de la Cámpora, tenía la cosa acá del movimiento Evita, bien peronista, bien camionero. No, ¿cómo que va a ser? No, dame que yo lo hago, tuve que llamar a un gendarme. Yo encima no entendía nada. Entonces, acá nos chorearon las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que lo sigan haciendo? No, y para que no pase, hay que salir a fiscalizar. Porque que nos hayan robado ya un voto, eso ya es fraude. Por eso, yo creo, creo, lastimosamente para muchos, no creo en este sistema democrático. Porque nos pueden robar un voto y ya está, ganó el otro. Entonces, acá hay fraude, hay choreo, y este choreo no lo podemos permitir, muchachos. Porque nuestra vida depende de una persona que determina qué está bien y qué está mal. Como un burócrata de cuarta, que te mete burocracia y burocracia. Porque miren que ahora, que ahora la Argentina está así, sin combustible, es por la culpa de Sergio Tomás Maza. Ayer, Sergio Tomás Maza salió a dar una conferencia y dijo, si votan a Milay, el combustible se va a ir a 600 mango. ¡Pum! El mercado reaccionó. ¿Y qué pasó? Pero, dos horas después, las estaciones de servicio estaban vendiendo la nafta a 600 pesos. Hoy salió a hablar Sergio Tomás Maza al mediodía y dijo, si votan a Milay, la nafta se va a ir a 800 pesos. ¿Qué pasó? El mercado hizo de las suyas. Pasaron dos horas y estaban vendiendo la nafta a 800 mango, papá. Entonces, Sergio Maza, no podés controlar los precios. Los precios son libres. Es oferta y demanda. Y si vos controlás, generás que no haya más de ese producto. Es lo que está pasando ahora en nafta. Está lo que está pasando ahora con el combustible que la gente no puede utilizar. Vos sos un venezolano. A la otra vuelta estaba escuchando un venezolano que decía, yo me fui de Venezuela porque, loco, no podía trabajar. No podía trabajar. Y me vine a Argentina porque cuando estaba Macri, la verdad, ganaba muy bien. Tenía un sueldo de 1.500 dólares. Empecé con un sueldo de 500, después fue a 1.000 y a 1.500. Vino Alberto Fernández con el medio de la pandemia y me desvalorizó la moneda. Y ahora gana migajas. Y está en un Uber. Y el chon dice, yo cómo puedo trabajar siendo Uber si no tengo nafta. Después lo salió decir el cunagüero. Pero yo normalmente, ¿qué pasa? Cuando llego a Constitución, porque yo trabajo en el campo. O sea, ustedes donde me ven acá, esto no es mío. Les comento que una persona me lo está prestando gratis hasta que terminen las elecciones. Y después me tengo que volver al campo, a mi querida casa. Entonces, yo constantemente tengo que ir al campo a laburar con mi viejo porque es así. Tipo, mi viejo es termo y me dice, laburá, 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 laburá. Y por eso muchos me dicen, ¿por qué tenés una pala? Si en tu vida agarraste yo, agarro todos los días la pala, hermano. Entonces, les explico esto porque yo cuando tengo que hacer la plata, o hay veces que tengo que tomarme el tren de Upsom o de Ranelagh y combinar en Berazategui. Entonces, es un quilombo. Siempre para viajar y de vuelta son cuatro horas. Entonces, pum, me tomo en Berazategui el tren, voy hasta Constitución. O sea, de Ranelagh para Berazategui, de Berazategui a Constitución. Y después ahí me queda el subte. Y si no llego porque mi ley sale en vivo o pasa algo, tengo que sí o sí tomarme un Uber porque si no es un quilombo. Y me pasó ayer. Un venezolano no podía laburar porque no tenía combustible. Algo que en los países razonables, como por ejemplo Estados Unidos, Irlanda, no te dicen hay falta de combustible. Vos querés combustible, hay combustible y podés laburar. Entonces, vos entre los dos candidatos que te presentan, que te dan para elegir, Sergio Tomás Massa y Javier Gerardo, mi ley, te vas a quedar con mi ley. El chon te dice, te doy libertad, elegí lo que vos quieras. Vos tenés que ser responsables de tus actos. No es que va a estar el Papa Estado. O sea, va a estar el Papa Estado cuidando a la gente que lo necesita, de verdad. No a un perejil. Porque ahora lo que está haciendo el Estado es cuidar a perejiles. Hoy lo escuché a la tarde a Sergio Massa hablar sobre el previaje. No, porque el previaje estimula la economía. Bueno, parásito, Sergio Tomás Massa, si estimula tanto la economía el previaje, vamos a hacer algo, a todos los ciudadanos de Argentina vamos a darle un sueldo básico de 10k por mes. Así cuando van al supermercado estimulan la economía porque vos le estás dando en el bolsillo 10k. No, bobo, Gil, Gil, terminás generando inflación y la plata cada vez vale menos. No, bobo, bobo. No, porque el previaje te permite hacerlo a 24k. Claro, terminás ayudando y financiando a tus empresas amigas de transporte, de micros, de avión. Claro, lo hacés terminando negociando. Terminás ayudando a Urnequiam. Cuando los Alame te decían, no, Milet trabaja para Urnequiam. Mentira, hermano. Los únicos que trabajan para esos empresarios es la casta política. El único que te dice, quiero libertad, se llama Javier Gerardo Milet. Todos los otros trabajan para ayudar a sus amigos y ser cómplices con todos. Liberales Libertarios, agarradores de la pala, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de comentar, de darle me gusta al video y de suscribirte al canal. En la caja de comentarios te voy a estar dejando mi Mercado Pago y mi alias y mi link. Si me podés ayudar con lo que puedas, con lo que esté a tu alcance, te lo voy a agradecer un montón porque ahora se viene una campaña de ir de acá para allá y la verdad es que yo trabajo en el campo y mi única fuente de ingresos es el campo y sus donaciones, sus ayudas. Y posta se los agradezco un montón si me pueden dar una mano porque esta campaña la estoy haciendo completamente austera. No es que viene un político, me lo está financiando, no es que viene Milet y me dice Ah, vamos ahora a Moreno, venite que te lo pago. No, hermano, sale de mi bolsillo. Y tiene que ser así porque después tenés a los otros candidatos que utilizan la plata de la gente, la plata del pueblo para financiar a un montón de creadores de contenido, para estar financiando a un montón de personas de su partido político o de sus seguidores. Y es injusto porque un político tiene que estar financiando un montón de creadores de contenido a su gente de un partido. No, hermano, vos bancás a un político, te la tenés que hacer con la tuya, como hago yo, por ejemplo. Entonces, si me quieren dar una mano, en la caja de comentarios te voy a estar dejando mi mercado pago y mi alias. Gente, gracias por ver, gracias por bancar, los amo, los quiero. Hoy a la noche se viene una entrevista exclusiva hablando con una candidata de Salta que hizo 40 denuncias. Gente, los amo.